¡Hola! Gracias por ver dinosaurios y más dinosaurios aquí en Discovery Channel. El dinosaurio está oliendo algo. ¿Qué será? ¡Se está despertando! ¡Oh, oh! Creo que hay que irnos alejando. ¡Oh, oh! Está grumiendo. ¡Vámonos! 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 ¡Se ve muy feroz! ¡Mejor vámonos rápido! ¡Ay! ¿Ya vieron? ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Su ojo! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡ arising! ¡Ay! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ya no deben dar ayuda!